Con el carácter de un sedan de lujo como su primo el Volvo S60, el hatchback Polestar 2 totalmente eléctrico está construido para un mundo libre de combustible. La filial de vehículos eléctricos de Volvo Polestar ofrece un equilibrio saludable entre autonomía y potencia aún en su nivel de equipamiento más bajo. La versión base de tracción trasera Polestar 2 tiene 299 caballos con un generoso alcance de 480 kilómetros. Por otro lado, hay disponibles dos hatchback Polestar 2 con tracción en las cuatro ruedas, uno con 421 caballos de fuerza y el modelo Performance Pack con 450 caballos de fuerza. Ambos tienen un alcance de 432 kilómetros según Volvo. El precio del Polestar 2 comienza muy por encima del Tesla Model 3 básico, pero al menos tiene más alcance que el bebé de Elon. Otra cosa que Polestar tiene sobre el Tesla es una cabina más tradicional, con un cuadro de instrumentos normal y software respaldado por el Android de Google. Si bien el Polestar 2 ha ganado constantemente mejores características de alcance y caballos de fuerza cada año, este sueco necesita seguir creciendo aún más fuerte para ser competitivo contra otros autos eléctricos en auge como el BMW i4 y el Hyundai Ioniq 6 con los cuales compite directamente. Polestar 2 resalta en su modelo 2024 con más autonomía gracias a una batería más grande y a un hardware actualizado. El Polestar 2 anteriormente de un solo motor de tracción delantera ahora tiene tracción trasera y obtiene 48 kilómetros adicionales de alcance para un total de 480. Los modelos Polestar 2 de doble motor ahora obtienen 432 kilómetros de alcance, lo que supone un aumento de 16 kilómetros con respecto al año pasado. La potencia ha mejorado en todos los niveles gracias a los motores mejorados. El Polestar 2 de un solo motor ahora tiene 299 caballos de fuerza frente a los 231 de la versión anterior. Por su parte, la versión de doble motor tiene hasta 421 caballos de fuerza, 13 más que en la versión anterior, algo desde luego bastante positivo. Polestar también ha ajustado la relación de torque, dando prioridad al motor trasero para la salida. Las ruedas forjadas de 20 pulgadas que vienen con el paquete de rendimiento se han actualizado y Polestar ahora ofrece neumáticos Michelin para todas las estaciones como opción en sus ruedas de 19 pulgadas. Por su parte, la batería más grande ahora admite velocidades máximas de carga rápida de corriente continua de hasta 205 kW. En lo que se refiere a su diseño exterior, de lo que más llama la atención es su imagen frontal, con una línea de nariz que cruza de lado a lado entre sus faros, los cuales a su vez traen los característicos faros en forma de martillo que hereda de su casa sueca. Por lo que si ocultamos su curioso logo, todos diríamos que es un Volvo, lo cual desde mi opinión es algo bastante positivo. Su vista lateral es bastante peculiar, a primera vista parece un sedán, sin embargo, la caída del techo es la que le hace toque de hatchback o liftback dependiendo de cómo se mira. Pero lo que definitivamente se roba las miradas son sus espectaculares rines de 20 pulgadas en dos tonos que se asemejan a las aspas del motor de un avión. Visto desde atrás este sueco no deja de ser bien interesante. Protagonizada por una línea de luz que atraviesa de lado a lado, la sección trasera del Polestar 2 desde luego va a resaltar de entre la multitud. Se aprecian también unos musculosos pasos de rueda que le dan un aire de robustez y lo asemejan más a una SUV. Por último, en la parte inferior monta una ingeniosa muesca que permite ubicar la matrícula sin obstruir nada del diseño. El interior del 2 reúne madera, tela y plástico de una manera sencilla pero creativa. Se ve moderno, con líneas limpias, una paleta de colores sobria y un equipo de navegación mínimo. El 2 suma prestado un par de cosas de sus hermanos Volvo, como los botones del volante, el botón de arranque, sin embargo el diseño general se ve con algo menos de saturación. En línea con el tren motriz electrificado, Polestar combina el interior con una tela vegana ecológica, aunque es posible conseguir cuero si así lo quieres. El portón trasero eléctrico encierra una bobeca de carga no tan espaciosa que cuenta con 396 litros de espacio, aunque si necesitas más tienes 28 litros adicionales de almacenamiento en el frank. En el interior el conductor se enfrenta a un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, así como una pantalla táctil con marcos al puro estilo del iPad, ubicada en el centro. Este último mide 11.2 pulgadas y maneja la mayoría de las funciones, ejecutando el sistema de enfoentretenimiento Android Automotive OS de Google. No está diferente de otras interfaces modernas, funciona como una caja subdividida en cuatro secciones, cada una dedicada a una categoría diferente de aplicaciones, ya sea navegación, teléfono o audio. Al agrupar aplicaciones similares en una esquina específica de la pantalla, Polestar espera que a los usuarios les sea más fácil encontrar lo que necesitan, minimizando así la distracción. Pero lo que es realmente genial de todo esto es que hace de Google Maps el sistema de navegación integrado y nativo que proporciona información útil específica de vehículos eléctricos al conductor, como dónde están las estaciones de carga cercanas y cuánto tiempo tendrás que esperar una vez que llegues. Otra de las cosas que vale la pena señalar es que encontrarás dos puertos vcb en la parte delantera y dos en la parte trasera. La radio por satélite es estándar y Harman Kardon firma el sonido. El tren motriz del Polestar 2 lo protagoniza un solo motor que proporciona 299 caballos de fuerza y 361 libras-pie de torque, dirigido a las ruedas traseras. Los motores se duplican para los modelos con tracción en las 4 ruedas, con una potencia combinada de 421 caballos y 546 libras-pie de torque. Existe un paquete de rendimiento disponible para los que buscan más emociones con 455 caballos de fuerza máxima para una aceleración sensacional. Aún no hay muchas pruebas del Polestar 2 2024 con estos motores actualizados, sin embargo, se espera un rendimiento más agresivo que el modelo base de un solo motor del año pasado, que alcanzó los 100 km por hora en 6.8 segundos. El modelo Performance también viene equipado con ruedas de 20 pulgadas y neumáticos de verano, componentes de suspensión más rígidos, así como amortiguadores All-in ajustables y frenos delantero Brembo mejorado. Polestar también proporciona 3 niveles de frenado regenerativo, con el más fuerte es capaz de hacer que el auto se detenga por completo sin que toques el freno, a lo que se le llama conducción de un solo pedal. Si bien el paquete de rendimiento antes mencionado atiende a una multitud de entusiastas, lo más probable es que los viajes sean mejores en la suspensión base para la mayoría de usuarios. Al igual que el crossover Volvo XC40 gasolina, este sueco se monta en la arquitectura modular compacta CMA de la marca escandinava. Aunque la versión electrificada de la plataforma tiene capacidad para una batería de iones de litio de 75 kWh para modelos de tracción total y una batería más grande para modelos monomotores con tracción trasera. El sistema eléctrico admite una carga rápida de hasta 205 kW con la batería grande, pero Polestar afirma que la batería de 75 kW se puede recargar desde 0 al 80% en 40 minutos. El Polestar 2, petando la reputación de su casa, viene cargado con todas las funciones de asistencia al conductor y seguridad necesarias para proporcionar una completa tranquilidad a los ocupantes. Las características clave de seguridad incluyen freno de emergencia automatizado estándar con detección de peatones, control de crucero adaptativo estándar, monitoreo estándar de punto ciego, entre muchos más. Dicho todo esto, ¿qué les parece este modelo? Quiero saber sus opiniones abajo en la sección de comentarios donde los estaré leyendo y respondiendo a cada uno. Suscríbete al canal, dale like al video para que podamos llegar a más personas. Les desea éxitos Juan de Auto Premium. Hasta la próxima.